El video que no capté tanto como hubiera querido tendré que explicarles la persona mi vivencia en el proyecto de Gorillaz. ¡Comencemos! Ahorita mismo ya son las cuatro y media de la mañana, acabo de llegar al Palacio de los Deportes y si, hay que madrugar para alcanzar un buen lugar. Había venido tan temprano a un concierto, no tengo ni puta idea de donde formarme, voy a estar dando vueltas yo creo en todo el palacio. Salió un señor, me dijo que era por la puerta 6, estuve formado media hora en una puerta equivocada. Siete y media de la mañana, está haciendo mucho frío. Estuvimos esperando durante varias horas hasta que se diera la hora de entrar al concierto, mientras veíamos toda la mercancía creativa que venían alrededor. Me compré este llavero, voy a la Demon Days. Pero en realidad el tiempo estaba pasando muy rápido y en la tarde llegó Alan porque habíamos quedado en grabar algo para el canal. Y pasó algo inesperado. Muy bien Gifan, nos acaba de pasar algo muy loco. Se libraron algunos Soul Shakes para que tuvieran el dinero en efectivo y Shino y yo aceptamos. Nos dieron una camisa de Nurul y el parche y estamos a punto de entrar el Soul Shakes. Nos formamos y esperamos el momento de entrar y de repente ya abrieron las puertas y entramos. Y bueno, a la mitad de Light and Seymour y fuimos entrando con mucha emoción porque era una obra muy privada y muy de ellos. Después de Light and Seymour tocaron Humanity que en mi opinión me gustó más en la prueba de sonido que en el concierto concierto porque era como más dirigida a un público más pequeño. Entonces se sintió algo más privado, algo con más dedicatoria hacia todas esas personas que hubiéramos estado en el beat. Entonces sí se pudo sentir más esa emoción de músico a público. Después siguió una sorpresa porque atacaron Rehash y fue muy emocionado, muy emocionante. Fue tal cual la versión original y de ahí siguieron con Idaho que fue un momento muy callado de admiración. Después de Idaho continuaron con Dare que fue algo muy especial porque no la habían tocado en el concierto. Y sí, o sea, no estaban los colaboradores pero bueno, sí fue genial haberla escuchado. Entonces a Jeff, Seye, todos Mike en el teclado entonces valió mucho la pena escuchar otra vez Dare. Siguieron con Andromeda y después para finalizar Magic City que de hecho Mike y Damon estaban discutiendo qué canción tocar. Estaban entre Kansas y estaban entre Magic City y al final se decidieron por Magic City que hubiera sido mejor Kansas porque no la tocaron en el concierto. Pero está bien porque la forma en que cantaron de Magic City fue muy especial. Ya como era la última canción, recuerdo que a la mitad de la canción ya nos empezaron a sacar. Y todos pusimos cara de no, ay, ¿por qué? Y Damon volteó y dijo, hey, no, 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 tráemelos, tráemelos. Y ya nos regresaron a todos para poder escuchar toda la canción completa. Ya finalizó la canción y Jeff empezó a lanzar sus plumillas, la cual yo alcancé una. Casi atrapó la primera, pero de hecho atrapé la segunda, fue un momento muy especial. Fue como en cámara lenta, la atrapé y estaba en mis manos. Este, me acuerdo que también durante la canción un chico que estaba ahí le había regalado su chaqueta. Una chaqueta que habían sacado en Toxic, este, se la regaló a Damon. Aunque Damon se estaba batallando por ponérsela, al final se la puso y ya pudo acabar la canción completa de chaqueta. Y fue ahí donde noté que Seiya se había regresado a firmar algunas cosillas. Entonces todos nos acercamos en bola y vi que una pequeña niña le decía a lo lejos, Ace, Ace. Y tomó su gorro y se lo dio. Entonces la niña estaba así de, te, mi gorro. Y Seiya así de, oh, para mí, niña. Y ya, pues Seiya dijo que muchas gracias y ya de ahí firmó mi de Now Now y nos regresamos. Ya cuando salimos todos los que éramos sección A nos quedamos en una fila exclusiva y todas las demás secciones ya se fueron afuera. Bueno chicos, acabamos de salir del Soul Shake. Entramos por azares del destino, mucha suerte. Nos regalaron cosas, un parche y esta camisa. Este, no nos dejaban sacar el celular, entonces no podían capturar nada. Pero, me fui con mucha suerte porque Seiya me filmó mi de Now Now. Y como magia atrapé la plumilla de Jeff. Con mi cara de Nurul. ¡Qué suerte! Ahora solo estamos formados para volver a entrar, pero ya como en una fila más exclusiva. Pero más tranquilos. Ya Shino y yo estábamos platicando. Shino era administradora de la página oficial Fast Blue Latino antes. Y notamos que al lado de nosotros estaba esta pequeña niña. Ella también tiene una plumilla de Jeff. Esta era de Murdoch. Ya su papá nos empezó a decir que la había traído en el último momento. Porque le ofrecieron unos pases VIP. Entonces la sacó de la escuela y se la trajo al concierto. Porque tenía que aprovechar, además de que era el cumpleaños de la niña. Entonces no sé, como que Shino y yo nos dio sentimiento. Porque la niña, la cual se llama Oksana, tiene 8 años. Y Shino y yo teníamos 8 años cuando nos hicimos fans de Gorillaz de ahí. Ahí del 2001. Yo creo que más Shino porque ella estuvo en el primer concierto de Gorillaz. El primerito de la fase 1. Entonces ya nos quedamos hablando un rato con ella. Yo le regalé mi pin de gatito. De Hello Kinky. Y pasó el tiempo. Y ya estábamos muy pacientes. Yo estaba dando vueltas. Vi a un chico muy curioso que tiene una máscara de QD. El cual ya había visto unos días antes cuando estaba buscando a Damon. Ahorita van a ver por qué les estoy comentando esto. Y pues ya. Había llegado la hora de entrar. Entramos y efectivamente a nosotros nos dejaron entrar unos minutos antes. Que a todos los demás de allá afuera. Ya entramos. Y Shino y yo. Sin correr porque estaba prohibido. Y a paso veloz. Este. Nos pusimos en una muy buena posición. Yo recuerdo que. Que estaba. Era. Estaba en la segunda fila. Pero la chava. Enfrente de mi era tan pequeña. Que prácticamente yo estaba en primera fila. Y. Y. Shino estaba. Un hombre de mi. Y. A lo lejos habíamos visto. A Oxana. Y a su papá. Que también la habían lanzado en un buen lugar. Entonces. Prácticamente. Todos estábamos a gusto. Me acuerdo. Me acuerdo que me había tocado. Adelante de esta chava. Y al lado estaba. Su pareja. Su novia. Que eran. Personas muy agradables. Y al lado de mí había. Un hombre que. Que tenía en frente a una niña. También pequeña. Y. La cual estaba cuidando. Que no. Por los apretones. Y eso no pasara nada. Entonces. Todos estábamos muy. Muy de gusto. Y esperando a que. Tocara. Ya la banda. De repente. Ya salió la banda telonera. Júpiter. Oswald. Algo así. Que de hecho. No tocaban nada mal. Nos sorprendió a todos. Tocaban. Muy. Pero muy bien. Ya acabaron ellos. Y. La verdad. Llegó. Salió gorilas. No. Ale. No. Two. A call. No. Three. The Gaia. A call. Three. Charge. ¡Muy bien! 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 Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!